Bendiciones amigos, acá estamos con otro nuevo video, cuento que les vaya a gustar y mil bendiciones para todos, ahí están los chicos Y aquí están almorzando los chicos Si, así es Nosotros estamos en esta nueva percepción, estamos en este frente de Nahuatl, que a veces se oye uno de los hijos de nuestra hija, pero estamos disfrutando rico almuerzo Ahí, ahora cuando les voy a explicar, van a ser el amplio, porque estamos por ahí, va Si, así es Una gran sorpresa para nosotros, y esperemos que se encuentren bien, y saludos para todos ustedes también Si, de vuelta, de nuevo, acá estamos Ahí está Magalén, disfrutando su rico almuerzo No me alcanza No alcanza Si, está bastante alta la mesa, pero la pasta está más baja, pero ya tenemos vacillita por ahí Si, pues Un rico churrasquito están comiendo No han traído tortitas Aquí hay dos, en esta canastía Así que Siempre ... ... ... ... No se ve ¿No es? ¿No es? ¿No es? es palitos deberían de pedir más tortillas y 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 eso que es el hecho que es es chile no pica verdad se ve el color que no si fue ya se terminó el frasco jajaja y y y y el chiquito va el vaso de fresco de maguita va Faltó un fresco Señor, disculpe, faltó un fresco Faltó un fresco Ah, estaba aquí está Ah, ya está Ah, pensé, sí fue, estaba equivocado Son tortillas doraditas, ¿verdad? Ah No, no, no ¡Gracias! por el aire lo huela a Mayita le gusta el codito o no? si le gusta ¿Usted está comiendo y ya está sudando? ¿Está sudando? ajá porque hay mucho calor si pero con el fresco se refresca usted también si usa bien heladito tiene hielito y 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 Ahora si se le entrenan los dientes con la sardilla Mi amigos están almorzando Como lo que le compró es chiquita, son pequeñitas Esas están muy grandes Por eso no puede comer con cubierto Muchas gracias Maguita Maga Maguita No se ocupaban ni atención Ya tenía hambre Maguita Ya es tarde ¿Cuántos días acá? Ahí están Nuestros amigos que nos invitaron Miren amigos, nos invitaron a un rico almuerzo A Don Juan le dieron su cuchito A Don Juan le dieron su cuchito Ahí ya Ah, ya Qué bueno Un saludo 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 Gracias.